Yo tenía un gallego elérico, pa' jugársela de América Yo tenía un gallego elérico, pa' jugársela de América De Caguazo no cago en chico, de Río Pieda a Río Frente chico De San Juan son San Juan de chico, de Santurce tanto un tequico De Carolina caro un tequico, de Pañamón pañamón de chico Veintisiete cantro un tequico, cuarenta y cinco compro un tequico Y de Miguel de Tempén técnico, que con asom no convenico Yo tenía un gallego elérico, pa' jugársela de América Yo tenía un gallego elérico, pa' jugársela de América De Caguazo no cago en chico, de Boquerón, Boquerón, Neñigo De Mayagüe, Mayagüe, Teñigo De Maricón, Maricón, Neñigo De San Germán, Tontán, El México De La María, La María, Teñigo Veintisiete cantro un tequico, cuarenta y cinco compro un tequico Y de Miguel de Tempén técnico, que con asom no juega el Mayagüe En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que se ha comido quince guaranes En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que come pana con aguacate En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que come pana con aguacate En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que come pana con aguacate La única mujer que come pana con aguacate En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que come pana con aguacate En el palo de pana vive Juana Morales La única mujer que come pana vive Juana Morales La única mujer que come pana vive Juana Morales La única mujer que come pana vive Juana Morales La única mujer que come pana vive Juana Morales La única mujer que come pana vive Juana Morales